Me despertó la explosión, me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiré un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrible. Me di cuenta que era un bombardeo. Salí mediatamente hacia afuera, se me quedó la llave, regresé, al regresar ya los aviones estaban atacando y tuve que protegerme en el portal de la casa. Salí ya con la llave y arranqué por este mismo camino hacia el avión de guardia. Durante el trayecto, estaba cruzado todo por fuego de artillería antiaérea, a ambos lados y de todo tipo de armas, tirándole a los aviones. La preocupación mía era que no me cogiera uno de los aviones en la carrera esta que he llevado. En uno, ya por esta zona, por aquí, sentí los motores de un avión. Y me asomé afuera buscándolo, lo vi y vi que el ángulo que traía no iba dirigido a mí. Ya en esta zona, por aquí, vi al carro del compañero Bauzá, que pasó ahí delante de nosotros, que iba delante de mí. Iba hacia el hangar de los T-33 a buscar dos técnicos para que me ayudaran a arrancar el avión. Me metí por este lado de aquí y no vi una zanja que se había hecho ahí y me partí la cabeza al caer el carro y yo levantarme y chocar contra el techo. Monté los dos técnicos rápidamente y salí de aquí hacia el avión de guardia. Avanzamos rápidamente hacia él y cuando ya estábamos llegando, vimos de que había sido alcanzado por el fuego de los aviones enemigos y que no lo podíamos utilizar. Tomé la decisión de ir al avión que estaba detrás de mi casa directamente. Lo dirigimos hacia allá y pasamos cerca del avión C-Furie. Y me crucé por segunda vez con el compañero Bauzá que iba a salir en el avión C-Furie. Tuve que tirar un corte para no llevarlo. V vita a salir de la tierra del barro que estaba el barrio. No hay un corte para no llevarlo a salir. ¿De tu fauna van? ¿De repente por qué recondescer de la還 bicicleta eso!' Ma no, solo��ad gente, ¿qué un corte para no llevarlo de nadie? ¡Gracias! 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 ¡Al combate! Vamos a cantar el himno nacional, compañero. ¡Gracias! 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 Compañero, todas las unidades deben dirigirse hacia la sede de sus respectivos batallones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobardia ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. ¡Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta asumirlo. ¡Marchemos a nuestros respectivos batallones y allí esperen orden, compañeros! ¡Marchemos! 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 ¡Gracias! El 10 de abril, la brigada mercenaria comienza a desplazarse desde la base principal en Retaluleo, Guatemala, hasta el punto de embarque en Puerto Cabezas, Nicaragua. El 13 de abril, los hombres empiezan a embarcar. El 14, los asesores estadounidenses revelan finalmente el plan de invasión. La captura de tres playas a lo largo de 40 millas de las costas cubanas, en la zona de Bahía de Cochinos, con lanzamiento de paracaidistas tierra adentro para controlar las carreteras a través de zonas pantanosas. Unas semanas antes, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia han decidido cambiar el escenario de la acción de las proximidades de la ciudad de Trinidad para Bahía de Cochinos. En un principio, los planes del gobierno norteamericano estaban basados en el desarrollo de acciones de guerra irregular para promover grandes levantamientos y la creación de focos contrarrevolucionarios que en el desarrollo de sus acciones pusieran en peligro la estabilidad de la revolución y prepararon las condiciones para una acción directa en caso necesario. El descalabro de las bandas contrarrevolucionarias y la pujanza que cada día iba adquiriendo las fuerzas de la revolución hicieron descartar esta idea. Se comenzó entonces a organizar las fuerzas para un desembarco regular con apoyo de aviones pintados con las insignias nuestras y piloteados fundamentalmente por contrarrevolucionarios cubanos. Según dijeron los asesores, nuestra fuerza aérea se ha neutralizado de antemano. Con este fin salieron de Puerto Cabezas, Nicaragua, casi al mismo tiempo que la brigada invasora, los B-26 que atacaron las bases aéreas cubanas. La misión de la brigada era retener la posición de la playa durante tres días. El asesor principal declaró lo siguiente. Los mercenarios que todavía miraban con veneración a los norteamericanos y no estaban acostumbrados a las charlas para levantar la moral al estilo de los entrenadores deportivos entre bastidores salieron de la conferencia previa sintiéndose verdaderamente exaltados. Al atardecer del 14 de abril, la florilla formada por siete barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro, traedme un par de pelos de la barba de Castro y aquitó su brazo en la despedida. La más grande y costosa operación secreta en la historia de la Agencia Central de Inteligencia estaba en marcha. La operación convencional destinada a destruir a nuestras unidades aéreas en tierra evidenciaba un ataque inminente. El enemigo comete un error. No ataca de inmediato. Esperará dos días para desembarcar el grueso de sus tropas. Durante el día 16, realiza varias maniobras de distracción para desviar la tensión del lugar del desembarco. Buques norteamericanos merodean nuestras costas en franca provocación. En la costa norte de Oriente, un grupo al mando del traidor Eugenio Díaz trata inútilmente de desembarcar. Nuestras tropas se concentran en la zona frustrando el desembarco. Al regresar de esta acción muere el piloto cubano Orestes Acosta. Algunas maniobras ocurren también en Pinar del Río. Se decreta el estado de alerta general. En esta situación, el comandante Fidel Castro al frente del Estado Mayor dirige todas las operaciones. El comandante Raúl Castro se hace cargo de las operaciones en Oriente. El comandante Juan Almeida en el centro de la isla y el comandante Ernesto Che Guevara en Pinar del Río. El canciller Raúl Roa sale hacia la ONU. Todas nuestras fuerzas se encuentran en tensión. En Playa Larga, como era habitual, se encontraba de guardia un pelotón del batallón 339 al mando de Ramón González Uco. Cerca de las 12 de la noche, comienzan a detectar algunas irregularidades. No las informan para evitar una falsa alarma. Alrededor de las 2 de la mañana, ven unas señales hechas desde la costa. Desde el centro de la bahía disparan una bengala verde. Ante esa evidencia, redoblan las precauciones, pero no pueden informar a su mando superior. Las microondas solo se comunican a una hora determinada. Sentimos el ruido y vimos la silueta de una lancha sobre la costa de Buenaventura. Esperábamos que se encendieran las luces que nos demostrarían que era una lancha de la Marina de Guerra, según nos habían informado anteriormente. Teníamos inscrito en una libreta. La lancha permaneció todo el tiempo a oscuro. La lancha debe venir recta hasta oír el disparo y el alto. Ahí debe desplazarse hasta quedar frente a la viseta. Al llegar la hora fijada para la transmisión de mensajes, Succo logra notificar al fin la agresión de que está siendo objeto. Del Central Australia le responden que avisarán enseguida al mando del batallón. En esos momentos la acción mercenaria se incrementa desde el barco anclado en la bahía y continúan desembarcando. Al terminarse en el parque a la beseta, ordenada retirada. Nuestra intención era cruzar la calle y unirnos al batallón, es decir, ganar la carretera. Al llegar aquí nos encontramos un reflector mirando hacia el suelo y como 100 o 130 hombres formando a su alrededor. Acordamos quedarnos aquí pues pasar era un suicidio. Se escondieron tres compañeros ahí y nosotros dos, Aramillo y yo, en lo que hoy es el baño de las mujeres. Todo este edificio no estaba como hasta ahora. Estaba en construcción. Las taquillas de bagazo por el suelo, arena, cemento. Vaya, no estaba terminado así como ahora. Nosotros empezamos a oír las voces de ellos formando los pelotones. A lo pronto nosotros oímos que le anunciaban a los jefes, a los cuales trataban de señor, que venían unos camiones. Enseguida pensamos que sería nuestro batallón 339. Respondiendo al llamado de suco, los efectivos del batallón 339 son despachados en vehículos desde el central australia hasta playa larga. La distancia es de 32 kilómetros. Al llegar chocan con las avanzadas enemigas establecidas a la entrada de la playa. Sufren numerosas bajas. No, no. No, no. Mal armados y con poco parque, resisten no obstante el ataque mercenario. Logran obstaculizar sus movimientos, impidiéndole que se unan con los paracaidistas que desembarcaran más tarde. Al mismo tiempo en Playa Quirón, el enemigo desembarca el grueso de sus tropas. El batallón motorizado ataca y ocupa el pequeño poblado de Quirón. Inmediatamente dispone la defensa del aeropuerto que allí se encuentra. Nosotros éramos un grupo de alfabetizadores en Quirón. Valerio y Mariano vinieron a decirnos que iban a ser la guardia. Yo le dije a Valerio que regresara dentro de media hora. Eso fue alrededor de las 11 y 25 de la noche, como a los 15 minutos. Yo fui a acostarme y al hacerlo, oí unos disparos. Me asomo a la puerta de la cabaña, veo unos campesinos, unos campesinos obreros que estaban en la esquina y que desaparecieron. Lo primero que pensé fue que Valerio, al no saber manejar el R2, pues sencillamente se le habían ido unos tiros. Y salimos para la casa de milicia y allí nos encontramos a Mariano, todo sudoroso, y nos dijo que eran tres barcos. Porque cuando iban en el jeep, ven las luces del barco que venía del mar y piensan que es un barco haciendo señales. Pues con el jeep lo viraron hacia el mar y se encontraron que eran las lanchas comandos que ya estaban casi desembarcadas. Se había dado cuenta que era una invasión y allí estuvo durante todo el tiempo con los cangrejos picándole en la cara, en la boca. Hasta que al amanecer vio ya la máquina de Pepe Comas, pero que ya no es, ya era una máquina mercenaria con su banda azul y todo que lo habían pintado. Y lo desarmaron y lo llevaron para el club. Alrededor de las tres de la mañana se recibe en el Estado Mayor General la noticia de lo que está ocurriendo en Playa Larga y Playa Girón. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. De inmediato se ordena la movilización de efectivos hacia el lugar. Permanecimos durante varias horas dentro del edificio. Ya en horas de la mañana, amaneciendo, nos dimos cuenta por el llanto de los niños que no estábamos solos, sino que los campesinos y los demás obreros de la obra, al oírse el tiroteo, se habían refugiado en la parte derecha. Y habíamos permanecido dentro de un mismo edificio toda la noche sin saberlo. Entonces empiezan a gritar los niños, a pedir leche, etc. Y los de afuera los oyen y los mandan a salir con las manos en la cabeza y los codos en alto. Entonces van saliendo un grupo y algunos de ellos nos daban aliento con las manos, ¿no? Nos daban como esperanza. Como esperanza. Pero parece que los mercenarios se enteran de nuestra presencia y hacen retroceder a una tercera parte de ese grupo para dentro del edificio. Y entonces amenazan con volar todo el edificio. Allí las mujeres lloraban y ellos arrastraban algo como con cadena y decían que iban a volar, lo que eran morteros, etc. Entonces al ver aquel cuadro de que ellos se valían de los campesinos para hacernos salir, yo le digo a Aramillo que yo voy a salir primero. Y que si me pasa algo, bueno, que viera qué hacía porque no tenía arma. Y entonces salgo, como ellos explicaban, con las manos en el cuello y los codos en alto. Y no se veía nadie por todo el pasillo. Y no se veía nadie por todo el tiempo. Nosotros salimos del Caletón en un camión igual que este. Entonces al llegar aquí a este lugar estaban todos los mercenarios, todos atrincherados por ahí con las calibres 50. ¿Por dónde estaban? Estaban por allí. Entonces los compañeros del 339 se encontraban en este lado. Había muchos heridos que casi todos los mataron, los que estaban aquí. Entonces por el lado allá de la carretera también había una colección de mercenarios, combateando también para acá. Yo estaba caminando por aquí, deslocada, que no sabía. Entonces cuando llegué aquí, que estaba un compañero ahí en posiciones de tirar con una metralleta, me dijo, ay señora que la mata, me la hago por las tallas. Y entonces en eso vino una rafa, que a mí se me quemó toda esta piñera, no sé si fue de la pólvora, qué. Y entonces a él lo mataron. Mi esposo cayó en aquella esquina. Entonces aquí cayó José Luis Martínez Paredes. Mi sobrina cayó aquí en este lugar. Entonces mi hermana cayó aquí, de la arequita esa para allá un poquito. Yo no me doy cuenta todavía cómo yo me pude ver en tierra hasta saltar del camión, porque no hago memoria cómo yo me vi en tierra. Sé que en el camión no estaba. Bueno, figúrate cómo me voy a sentir que hacía nueve días que había perdido a mi hijo, que estaba nervioso que tenía, que no me sentía, me sentía muy mal. Entonces luego más tarde, después de estar tanto rato ahí en este combate, vinieron y los recogieron en un camión. Los mismos mercenarios los llevaron hasta Playa Larga. Y entonces allí estuvimos prisioneros a 24 horas. Al amanecer, nuestros cazas y bombarderos despegan de San Antonio de los Baños para cumplir la primera misión de ataque. Por orden de Fidel, los pocos aviones disponibles deben ser utilizados en atacar sistemáticamente los barcos. Objetivo, destruir las líneas de suministros. Los primeros aviones llegan a la zona de combate cuando aún el enemigo continúa desembarcando. El barco Houston es inutilizado antes de que pueda desembarcar el batallón número 5. El río escondido también es blanco de nuestra aviación. Explota y de esa manera se priva a la brigada mercenaria de las comunicaciones y del combustible para sus aviones. Explota y de esta manera sonarísima. Música Cuando llegamos allí, la cantidad de barcos que nosotros vimos allí nos impresionó, por lo menos me impresionó a mí, ya que yo esperaba que el desembarco era un desembarco de un yate, un barco pequeño, y nos encontramos que clase una agrupación de barcos, un movimiento de lanchas y par casa de desembarco. Es decir, que se parecía el desembarco a Normandía en pequeña escala. Inmediatamente nosotros tuvimos que tomar la decisión de la escuadrilla que íbamos, romper la formación, ya que el fuego antiaéreo nos obligaba a tener que ir cada uno a diferentes posiciones. El capitán Silva Tablada se dirigió hacia Girón, el capitán Bausá me dio cobertura, y mientras yo lanzaba el ataque hacia el barco que se encontraba más cerca de la costa, es decir, que estaba dentro de Bahía de Cochina, al lanzarme al barco, al ataque al barco, en el primer momento, pues fallé al lanzar las bombas, ya que las lancé un poco alto debido a la deficiencia que tenía la mira del avión sin fiel que yo iba piloteando. Subió un hongo, un hongo de candela, y me dio una impresión muy grande. Creí que habían derribado al viejo, sinceramente, porque lo que subió fue de madre. Bien, estuvo atacando el comandante allá abajo, y yo dándole cobertura arriba, por si era víctima de un ataque aéreo. El tiempo que estuvo Carrera atacando allí, para mí me parecieron 20 años. A recuperar de nuevo, yo banquí, miré donde había andado las bombas, y comprendí que efectivamente la mira tenía un error. En el segundo ataque que yo lanzo, ya corregirle el error de la mira, y voy a lanzar los cohetes, fue cuando al lanzar los cohetes, vi que uno de los cohetes hizo impacto en la popa del barco, y empezó a echar aceite. En el momento de recuperar el ataque, y entonces fue cuando cogí la altura donde se encontraba a usar, y ordené a usar que comenzara su ataque. Me lancé, más o menos, por donde Carrera se había lanzado, y cuando rompí abajo, vi a Justo, que iba entrando en Bahía del Cochino. Ya estaba humillando la parte de atrás, selecté, puse selector en bomba, y lo ataqué. Lo que hice fue el tiro bastante bajo, porque yo no quería fallar, ya que yo no tenía esa gran experiencia tirando bomba. Salí de esa picada, de nuevo me puse en posición, y selecté, puse los selectores en cohetes. Vine, hice mi ataque de nuevo, lo puse de dos en dos, tiré los dos cohetes, hice impacto, y salí, después, de nuevo salí de la picada, selecté cañones, y le di varios pases con los cañones. Ya Justo estaba bastante, echando bastante humo. Pero el enemigo ha logrado colocar en el aire sus aviones. Nuestros pilotos se ven obligados a combatir contra ellos, y mantener al mismo tiempo las misiones contra los barcos. En el momento en que yo sobrevolaba, veía el cochino, yo estaba observando el barco que habíamos atacado anteriormente, en la misión anterior, que estaba encallado y soltando mucha aceite. En ese momento, fui sorprendido, decía, había caído una trampa, que me habían hecho dos B-26, el cual me atacó de pronto, un B-26 por la izquierda, y vi las trazadoras, que me pasaron sobre mi cabina. En ese momento, hizo una maniobra evasiva, para evadirlo, y él se sobrepasó. Cuando él sobrepasó, yo pude girar contra él y dispararlo. Cuando yo le disparé, el motor izquierdo se incendió, y yo vi como se iba rumbo al mar, y se estrelló, incendiado. Ahora, el otro B-26, en vez de atacarme, lo que fue, huyó hacia los barcos, porque eso es los barcos. Yo le pude caer atrás, pero no le pude dar, ya que la tiría antiguera de los barcos, cada vez era más fuerte contra mí. Entonces, tomé altura, y cuando tomé altura, vi un barco que estaba pegado a Playa Girón, y me lancé en la picada. Cuando me lancé en la picada, lancé toda la carga de cohetes que llevaba, dándole en la bodega de la popa del barco. Bueno, yo siempre pensaba que una guerra se podía hacer aquí entre cubanos, pero que en barcos de afuera no se podía venir a hacer guerra. Entonces, yo como que siento otro lado, y que se lleve ese cuándo, pues llevo así, y abajo para abajo. Digo para abajo. Ahora León se me alcanza poco más allá de la puerta. Hicimos tiempo, necesitamos cargar. Pero, entonces el avión llega, y el trocoteo para adentro, que está, bra, 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 aquellos que van a hacer. Entonces, dígole yo, caramba, León, si qué quiere ese avión arriba de nosotros. Entonces, en principio ya sacaron unas cosas para abajo y a tirarlas, y qué sé yo. Dice, son pasquines que van a tirar aquí, y van a... Digo, veo que se empecite acá y abrir. Digo, León, son miren un hombre me tiré adentro. Ahí una persona me tiró entonces para el agua. Dice, León, eso son los americanos que vienen a pelear a Cuba. Digo, corre, pícame la toca de la mula. Pero ese hombre me tiraba tiros así en el aire, y pa, 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 y yo no tendría los tiros, yo tendría nada más que a picar, a picar nada más. Entonces, me vuelco abajo una jicaquera y salgo por acá corriendo. Digo, yo le corto, antes que ellos cojan jacuma, yo le corto alante. Entonces, yo así, le corto para acá, pero yo venía ahogado, ya, ahogado, no se lo voy a caminar. Entonces, venía por aquí serio, ¿verdad? Se amarró con ellos a tirar. A los dos días, entonces, le dimos permiso para venir a más de que comer una porque que teníamos amarrada aquí. Y, por la mediación del camino, venía un avión arriba, chiquito. Se veía chiquito la altura que traía y otro avión abajo más grande. Parecía talmente un pitil arriba de una hora. Y llegando por ahí para la mitad del camino, le dio un jaquimazo al avión de arriba al chiquito, digo, al grande de abajo y se meció hasta la tierra. Entonces, yo le dije a la mujer, vamos a meterlo aquí a través de las matas, lo metimos a todas las matas de mango que había. Y entonces, el avión que iba abajo salió de medio lado y se vio hasta que se perdió por ahí para allá. De medio lado, pero yo era de medio lado. ¿Y qué hicieron ustedes? Nosotros ahí tuvimos que virar para atrás de la avena, pudimos seguir para acá. Entonces yo dije, deja la fuente y deja a toco y se lo lleve el diablo, vamos a ir para atrás de la avena. Desde las primeras horas de la mañana nuestras tropas acuden hacia el lugar de la acción. Por la carretera que une el central Comadonga con el cacerío de San Blas, avanzan tropas del ejército. Al salir del central, son atacados por aviones enemigos que incendian un camión y ocasionan algunas bajas. Más adelante son atacados por elementos dispersos del batallón de paracaidistas que se dan a la fuga mientras se desarrolla el combate. Al mismo tiempo, efectivos de las milicias comienzan a avanzar por la carretera de Yaguaramas también hacia San Blas. Son hostigados por la aviación y por las primeras avanzadas del enemigo. ¡Suscríbete! 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 Me va de aquí en Girón, se me presentó la oportunidad de probarme bajo los tiros, y cuando sentí los primeros tiros, empecé a sudar aquí, sobre todo la mano aquí, la empuñadura del fal, se me sudaba mucho, se me rebalaba, y me entraron unos deseos de orinar tremendo, bueno, y no podía orinar, y yo sentía que la vejiga se me hinchaba, y bueno, yo decía, se revienta aquí la vejiga esta, pero coño, había, había, se me proponía miedo a los temblores y todo que me entraron, pero ahí, siempre firme, tirando tiros para adelante, porque, vaya, era la oportunidad de probarme, que era lo que yo quería hacer ya más o menos aquí. ¡Gracias! 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 Y también había un tanque tirando con la calibre 50 que la tenía arriba. Entonces después se mandó a buscar un camión con una ametralladora. Cuando el camión apareció, una ráfaga de calibre 50 lo detuvo en seco. Entonces el compañero artillero le respondió rápidamente con una ráfaga. Rápidamente se dio inicio a separar la ametralladora. Cuando ya la ametralladora estaba en el suelo, el compañero vino y al tomar la ametralladora lo hieren en la espalda con una calibre 50 y cae a la orilla de la ametralladora. Bueno, entonces hubo un compañero de la segunda compañía que viene corriendo al lite a ocupar el puesto del compañero que estaba herido. En el combate este, los misioneros tenían emplazada la ametralladora muy bajo, ¿no? Estaba muy irrasante. Y entonces al frente del batallón, ¿no? En la parte de delante, se encontraban dos compañeros, un viejito y un mulato, ¿no? Entonces al mulato lo hieren en el brazo. Y entonces él trata de pararse y entonces el viejito le dice que se agache, porque lo iban a matar con la calibre 50 si se levantaba. Y entonces el mulato insistía, ¿no? En querer separar. Y entonces el viejito se encabronó y le dijo, tócame la espalda para que vea cómo yo estoy. Y entonces el viejo estaba, le ha hecho la calibre 50, tres años en la espalda, así, una herida así como esta. Y entonces el viejito le dio el ánimo al otro compañero, ¿no? Y siguieron batidos ahí en el combate. Pa' mí era un... el mismo cobardón esto, ¿viste? Porque ellos podían haber hecho bastante con el tanque. Si ellos se meten a estar tirando de verdad con el tanque y a bajar yugo aquí, lo que presentaban eran así unos tiros y con la misma volvían a echar para atrás. Y la gente avanzando y metiéndose para allá, para arriba los mercenarios. Y los mercenarios para atrás está ya hasta San Blanco. ¡Vamos! 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 La semana del 17, el enemigo, apoyado por aviones B-26, había ocupado posiciones defensivas en Playa Larga, en Playa Girón y sobre las carreteras de acceso en el litoral de la Ciénaga, al norte y nordeste de San Blas. En Playa Larga, los esfuerzos del Batallón 2 eran contenidos por las pequeñas fuerzas revolucionarias que resistían heroicamente y habían logrado desorganizar a los paracaidistas, obligándolos a ocupar pequeños puntos de resistencia en pálpita y sobrillar. En esta situación, comenzaron a llegar nuestras fuerzas regulares. El Batallón de la Escuela de Responsables de Milicias desaloja al enemigo en pálpita y sobrillar, asegurando una cabeza de playa en la tierra firme que está al sur de la Ciénaga. El enemigo, por su parte, reforzaba Playa Larga con una compañía del Batallón Nº 4 motorizado, dos tanques M-41 y un pelotón de borderos. Con estos refuerzos, el enemigo logra contener nuestro avance. La situación dura hasta la tarde de ese día que, con la llegada de nuestra artillería, comenzó a aumentar la presión sobre las unidades desembarcadas. Nuestra Fuerza Aérea realiza una labor extraordinaria. Ataca incesantemente los barcos. Logra cumplir la misión de destruir las líneas de suministro. Hunden dos barcos y dos barcazas. Obliga a la agrupación táctica naval enemiga a retirarse hacia alta mar. Además, derriban cinco aviones B-26 y le brindan protección a nuestra infantería. Por nuestra parte, perdemos al piloto Carlos Ulloa, revolucionario nicaragüense incorporado a nuestra revolución, y al capitán Luis A. Silva Tablada, derribado en un B-26 con su tripulación. La Fuerza Aérea realiza una labor extraordinaria. La Fuerza Aérea realiza una labor extraordinaria. ¡Suscríbete! 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 ¿Y por la mañana qué pasó? Entonces por la mañana cuando oyeron la voz de avance me levanto, entonces voy a cruzar por sobre el palo, veo que el palo excede, entonces lo levanto, veo que era un palito finito. Yo pensaba que estaba en un tremendo refugio, pero vaya, me di cuenta que no era un blanco perfecto, no tenía ninguna protección. La diferencia que hay entre la Sierra y Girón es que en la Sierra, en la Sierra nosotros estábamos esperando al enemigo, y aquí el enemigo nos estaba esperando a nosotros. Ya sé que siempre teníamos que ir con precaución porque siempre nos sorprendían. ¿Cómo es la emoción que tú sentías en el combate? Bueno, es una cosa, chicos, está difícil de describir, porque uno siente una sensación rara. Es como mezcla de nerviosismo con... Así... Es un nerviosismo, chicos, él entra a uno. Porque uno quiere... No se sorprende. Entonces, lo primero que hace cuando se sorprende es... Se tira al suelo, busca de dónde sale el enemigo... Y abre fuego, ¿no? Entonces ya después que... Después que uno abre el fuego, ya sabe dónde está el enemigo, ya es otra cosa. ¿Piensas que te pueden matar? Yo... Hasta ahora no lo he pensado nunca. ¿Qué piensas de eso? Yo... Lo que pienso es... Acabar con el enemigo rápidamente. Después de eso... Después que uno... Entra en combate... Vaya, se le pone la sangre caliente a uno y... Es como... Como nada. Porque... Mira... Si uno se... Se va a poner a pensar... De que lo matan... Es descarido eso. Porque uno... Uno busca la manera siempre de... De... De salir adelante del enemigo. De buscar... De buscar... De... Destruir enemigos rápido. A la una de la mañana del 18, ya con apoyo de tanques... Nuestras fuerzas lanzan una ofensiva contra Playa Larga. El enemigo... Ha apechado las condiciones del terreno... Ocultando sus posiciones... Por lo que el avance se realiza en forma difícil. La recta carretera es batida constantemente... Por el fuego de sus ametralladoras. Durante la madrugada... Se intensifica el ataque... Apoyado por las antiaéreas y los tanques. Un tanque nuestro... Es inutilizado a sólo 150 metros... De las líneas enemigas... Defendidas por cañones antitanques. El combate se mantiene concentrado... En el fuego de los obuses de 122 milímetros... Durante la madrugada... Y el amanecer. En los primeros claros del día 18... Nuestras fuerzas concluyen la ocupación de Playa Larga... Y comienzan a organizarse... Para continuar el avance hacia Girón. Todo el día y la noche... Estuvimos prisioneros de los mercenarios. Por la mañana uno de ellos... Que su hermano había muerto... Delante de la beseta de Raez por la mañana... Nos dijo que por la noche nos iba a arreglar cuentas. Por la tarde... La artillería nuestra empezó a hacerle la situación insostenible... Hasta la medianoche. Ahí casi llegando a la medianoche cayó preso un tanquista... Al cual se le encendió un tanque... En la encrucijada ahí de Buenaventura. Y al informarsele qué fuerzas venían... Dijo que venían como 100 tanques y 100 mil hombres. Y que ni 10 invasiones como esta... Lograrían parar esas fuerzas. Por la mañana sentimos el rumor... De que se alejaban los mercenarios... Mas no teníamos certeza. Organizamos una caravana con los civiles... Que partió por aquí con una bandera blanca... Que pusimos en el suelo... Para que la aviación nuestra no bombardeara. Y la bandera cubana al frente... Tratando todos de cantar el himno... Pero la emoción... Con la emoción nadie podía cantarlo. Hicimos contacto con los... Con los tanquistas... Y fuimos llevados hasta el comandante Fernández... Donde le informamos de la situación. El encuentro con el Chino King fue el martes por la mañana. Nosotros estábamos allí en el motel... Cuando se apareció... Ese individuo... Con un pullover blanco... Un pantalón de mercenario... Lleno de medallas y escapularios. Entonces... Se sentó... Y nos miró así... Socarronamente... Como en franca provocación. Y nos dijo... Ustedes son las alfabetizadoras, ¿no? Y le dijimos que sí. Dice... Ahora mismo terminamos... Con un batallón de mujeres en playa larga. Imagínense ustedes... Cómo fue... Aquello, ¿no? Inmediatamente... Le preguntamos... Bueno, y cómo es posible... Si ustedes terminaron con un batallón... De mujeres en playa larga... Usted está aquí... En estos momentos... Y tan limpio. Bueno, porque otros compañeros continuaron... La batalla por allá. Entonces... Inmediatamente continuamos contestándole... A cada cosa que nos decía... Habló del comunismo... Habló de los horrores que hacían los comunistas... Y que incluso nosotros hacíamos... Y habló sobre la religión... Yo le dije que yo era católica socialista... En aquellos momentos... Por supuesto, creían... Digo que... Y me dijo que eso no existía... Yo le dije que sí existía... Desde el momento que lo podía hacer... Entonces... De pronto salió disparado... Ofendido... Muy ofendido... Cuando regresa... Regresa con un mercenario... Con un M3 en la mano... Y apuntándonos... Y entonces... Él le dice... Estas... Estas son... Digo... Así que él no fue suficientemente... Hombre... Como para enfrentarse a nosotros... Y tuvo que salir a buscarlo a usted... Entonces... Bueno... Ahí continuó la discusión... Que él era un policía... Y que él estaba allí para guardar el orden... Y que allí había que respetarlo... Y dijo... Ustedes tienen que ir para la línea de fuego... Yo estaba muy nerviosa... En realidad... Me quedé muy nerviosa... Y en esos momentos... Pues entonces... Mis compañeros dijeron... Si se la llevan a la línea de fuego... Pues nosotros nos vamos con ella... El día 18... Nuestra aviación continúa su ofensiva... Contra la aviación mercenaria... Derriba otros dos aviones BB-16... Y le brindan apoyo a nuestras unidades de infantería... Que desde todas direcciones... Avanzan decididamente... Hacia Playa Girón... Las fuerzas que avanzan desde Playa Larga... Se concentran a 9 kilómetros al oeste de Girón... Planteándole combate al Batallón 6 de la Infantería Mercenaria... Las unidades enemigas... Establecidas en la ruta de San Blas... Son desplazadas de los límites de la Ciénaga... Dispersándose... En los alrededores de San Blas... Esta operación los obliga a mover sus fuerzas de reserva... En esa dirección... Las personas que se han perdido, Las muertos de la Ciencia... Después de la Fuerza... La Fuerza... La Fuerza... La Fuerza... La Fuerza... Las muertos de la Ciencia... La Fuerza... Yo me desvío, me salgo de la carretera. Siento como alguien hablando. ...a través de un corresponsal en el interior del aire. Posee a una información de entero crédito. Aquí yo tengo un cable de la agencia AP, que dice que los combatientes por la libertad han tomado la ciudad de Pinar del Río esta mañana. Y lo más interesante, Ramón, sin disparar un solo tiro. Y era un radio, un radio portátil que le había dejado el mecenario en la misma trinchera hablando. Estaba prendido, porque no le dio tiempo a recogerlo. Y yo pensé que era alguien hablando, alguien que estaba herido o algo de eso. Entonces, llegué donde estaba el radio, lo cogí, estaba... Bueno, ella había dejado todo, todo completo. En el tren, con la mochila completa, con todo, con ropa, con todo, es radio. Entonces yo lo saqué para afuera. Ese es el mayor... ¡No! 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 Conrique ya te pasó, entonces él, vaya, de alguna forma más, momento aquel, entonces él me dice, hola y su manda, me han, me han destrozado, una cosa esa así, más o menos, ahí lo tenía sostenido por aquí, ¿no? Toda la parte esa de adelante estaba destrozada, ¿no? Eh, Diógeno, estaba así aquí, tírate, no, para acá, para acá. Esa posición así, así estaba. Eh, Manuel, Manuel estaba aquí así, lo tenía agarrado también, que tenía el estómago botado para afuera, entonces lo tenía un compañero agarrado, aquí así. Bueno, cuando, cuando un jefe se pone nervioso, está dirigiendo la tropa, se pone nervioso, la tropa vacila, vacila porque no sabe a qué, a qué acogerse, porque la situación ahí en ese caso, eh, lo que ameritaba era seguir, seguir adelante, avanzar más porque el enemigo, o sea, iban retirados, y si nosotros llegamos hasta las posiciones de ellos, eh, lo más posible es seguir, seguir, seguirle los talones ahí, a ver si lo alcanzamos, lo cogemos fuera de, de atrincheramiento, y, y es más fácil capturarlo, ¿no? ¿Y él qué hace en este caso? Bueno, él lo que hace es mandar a retirar la tropa hacia atrás. Bien, lo íbamos a hacer, pero, no dio tiempo a retirarnos, sino que el comandante Duque llegue en ese momento, un jefe, y, nos mandó a avanzar, nos mandó a avanzar hacia San Blanco. Yo he decidido cruzar la carretera, porque la cuneta del otro lado estaba más profunda, no sé, cruzo, tirando a Rafa con el FAMI, y entonces me encuentro con el bazookero de ahí, de Lins. Tiro otra vez por el tire, pero, eh, no, no le pudo hacer nada a la, a la entregadora. Entonces me miró, y, más o menos yo vi que él tenía intención de, eh, de decirme, ¿no? De que cogiera la granada, y, la que yo pongo la granada, y pienso dársela a él, para que fuera de la tirada, porque, porque nunca había tirado una granada, eh. Bueno, entonces yo digo, coño, y si no veo la granada, este hombre a lo mejor piensa de que yo estoy acobardado, y entonces, me he decidido yo tirar la granada. Preparo la granada, primero, pues, traté de cogerla con los dientes, y ese lío, porque, traté, más o menos, de copiar lo que hacían en las películas, cuando tiraban granada, porque, y ahí, luego, por poquito, me quedó sin tijar, y, 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 que con la boca, eso era nada más que no dije esta película. Y, y, entonces, bueno, le, le enderecé los ganchitos del pasador de la granada, y, entonces... Ahí, en Girona, había estado aquello que eran, tú no sabías, a veces, si tú eras el que le daba o no le daba, porque... Ahí, en Girona, había estado aquello que eran, tú no sabías, a veces, si tú eras el que le daba o no le daba, porque... Era tanta gente tirando tiros para allá, que tú, de veces, ni, ni apreciabas... bien, si tú... Pero, la, la primera vez que pude ser barrio, la verdad que... que vi, que vaya, que yo fui el que, que maté, ¿no? Eh... Estaba un poco acomplejado, ¿no? Tenía la cosa esa... los sentimientos humanos, parece que... Pero... me convencí de que eso, ya que... como dicen los soldados, ¿no? La guerra es así, la guerra es para matar y no para que lo maten a uno. Y... y me sobrepuse esos sentimientos. Y, entonces, el segundo jefe de compañía me había propuesto a mí cambiarme la... la metralleta por el fan mío, ¿no? Porque, vaya, él parece que pensó de que, como yo tenía 15 años... vaya, era un muchacho, podría haberme acobardado aquí en el combate. Y, entonces, yo le dije que no, que yo me quedaba con el fan mío, que... que se me lo había ganado yo. Nosotros, al llegar al... al punto donde él se estaciona con los compañeros que venían con él... se... se encontraron restos de un posible desembarco. Es decir, pues, se ve... balas... o proyectiles de Garan... se ve... eh... huellas... algunas huellas que salían... de la playa con dirección al monte, así llamas pegadas al monte... algunas latas, algún laterío... es decir, cuestiones estas que hacen... pensar en la posibilidad de que hubiera habido un desembarco por allí. Casi la certeza, vaya, de que se había producido un desembarco. En ese momento, él... sigue... se... ubica en un lugar... frente al... ajusto... y... empieza a observar con minoculares, ¿no? Entonces, ve movimientos en el ajusto. Y ya se empieza a manejar ahí la posibilidad de... de una coordinación con... los compañeros de la comandancia... a ver qué... qué determinación tomar en ese sentido. ya se había adquirido la certeza del desembarco... se veía movimientos en el ajusto... y él se ve allí, aislado prácticamente... con... con un grupo pequeño de compañeros... sin saber qué fuerza había desembarcado... y se encontraron en aquel momento por allí, por la zona que llegó. En... esa cuestión, pues... se... empieza a manejar la posibilidad y la conveniencia de enviar un mensaje... dando la ubicación de él y pidiendo orientaciones. y es cuando nosotros, pues... nos ofrecimos a llevar el... a llevar el mensaje. Y eso... llama a un compañero... a un mediciano de los que estaban allí... y... le dije, ¿no? ¿Tú no tienes miedo de verdad? Le dije, ¿no? y está. Y ya parece... entonces, pues... nosotros habíamos hecho un cálculo erróneo de la distancia que había... yo veía las lucecitas de Buenaventura muy cerca... o un poblecito que se veía muy cerca... y yo decía, bueno, es relativamente cerca... yo en un área de camino más o menos, pues... pues... llegué allí... y... con esos cálculos agarro mi carta y salimos con un compañero miliciano nos coge la noche cuando yo caminaba un trecho bastante largo ya pues nos encontramos con dos mercenarios inmediatamente buscamos donde guarecernos y ellos hicieron lo mismo y en la carta en todos los momentos fue mi mayor preocupación pensaba en caso de que me cojan los mercenarios que hacer con la carta en ese momento venían a mi mente todas las películas que uno ha visto todos los libros que uno ha leído la carta, bueno hay que tragársela eso es lo usual, lo que siempre se ve en las películas bien pues parto la carta y trato de tragármela lo más rápidamente posible la carta era un poco larga nosotros nos quedamos un momento esperando a que ellos agredieran tiraran, hicieran un movimiento ellos no hacen ningún movimiento nosotros determinamos entonces seguir, había que seguir no, no iba a pasar ahí toda la noche seguimos caminando y ya próximo a Buenaventura pues volvemos a sentir ruidos de paso de gente corriendo pero no, no hubo más encuentro con ninguno de ellos esa tarde otro batallón el 123 de las milicias recibe la orden de avanzar rápidamente desde Playa Larga hacia Playa Quirón para cumplir la misión asignada el batallón parte en los únicos vehículos disponibles una caravana compuesta principalmente por ómnibus la parte British y compuesta laài la l Ly la del No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. 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 por los compañeros nos dijeron que muchos habían muerto un grupo de ellos y íbamos caminando hacia la juguera cuando íbamos buscando localizando algunos compañeros humanos encontramos con el compañero pupi como nosotros le llamamos siempre y lo reconocí en la cadenita que él tenía por su hija y por eso supimos que quiere el compañero a nosotros se les comentó la misión de ir a hacer un reconocimiento en la profundidad hacia el sur de girón ya que se sospechaba que una agrupación de barco de la marina guerra de eeuu se acercaban a nuestras aguas originales ellos venían volando casi pegado al agua y contenía cuando empezamos a ritmarnos para dispararle ellos tenían las el portabomba de ellos lo que les llama el bomba y abierto y abajo de las alas traían bombas en la paz el cual parece que venían para dejarla caer sobre los tanques nuestros que avanzaban hacia arriba a recercarnos nosotros ellos no descubren y entonces hacen una maniobra evasiva es decir empiezan a girar adhesión contraria donde iba y a botar todas las bombas que van debajo de la sala la bomba la paga se hizo una explosión en el agua inmediatamente nosotros nos arrimamos hacia para poner la mira exactamente en el centro del b-26 y cuando estamos armando en la mira en el centro del b-26 abrimos fuego inmediatamente el avión coge y empieza a ser como un medio barrio una maniobra de destrucción y chocaron con el agua el otro b-26 que estaba cerca de él que yo lo iba a perseguir en ese momento y se fue a la fuerza y no pudimos atacarlo inmediatamente que estábamos haciendo la salida de los ataques oímos a través de nuestra frecuencia que en inglés pidiendo auxilio el ataque a los ómnibus obstruye temporalmente la carretera y retrasa el avance de nuestras tropas en las primeras en que va a decidirse la lucha nuestras fuerzas continúan su avance por la carretera de playa larga a girón el enemigo se defiende a lo largo de esta carretera en puntos de resistencia semi fortificados a medio kilómetro del lugar donde se emplaza nuestra artillería por el norte nuestras tropas han incrementado sus acciones durante la noche y al amanecer ya se aproxima la asamblea ah 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 el miércoles por la mañana ya cuando los vasucados se oían más cerca en las explosiones más seguidas nos llevaron para la comandancia de nuevo allí en la comandancia aquello era un desorden completo gritos histéricos de parte de los mercenarios algunos que decían que ya los aviadores no querían recoger los heridos que no daban ni un viaje más corriendo de un lado a otro estuvimos ahí en la comandancia hasta que la casa misma fue ametrallada y ya con un bazucazo salimos corriendo y para salir a gatas por supuesto tuvimos que separar mis mercenarios heridos llegamos hasta el rompeolas y en el rompeolas nos pasamos el día entero casi del miércoles estuvimos en una cacimba nos quitamos todo lo que pudiera brillar porque las explosiones eran constantes los aviones aquello fue un siglo fue interminable aquella situación y los mercenarios corriendo algunos a nado otros se veían que no sabían lo que iban a hacer cambiándose de ropa completamente ya perdidos aparecieron los tanques por aquí por la carretera llamada yaguarama y se hace el primer tanque empezó a disparar miro la torreta hacia una casita que había y cuando el proyectil hizo un impacto perforó la perforó la casita entonces yo al ver eso sigo me mando a correr hacia para petarme detrás de una un promontorio de tierra que habían hecho los bulldozers ahí creo que había que cruzar una cerca entonces yo con toda la indumentaria que traía arriba no pude cruzar la cerca entonces no hizo falta porque resultó que los tanques eran nuestros y de ahí entonces se paran los tanques y nos pusimos de acuerdo y seguimos por la carretera de... al lechar los tanques de nosotros entraron por aquí por la carretera de yaguarama entonces siguieron hacia allá entonces aquí en la curva esta más adelante se habían hecho fuertes los mercenarios ahí y entonces cuando entraron los tanques de nosotros rompieron tres tanques ahí ahí los mercenarios tenían cañones de 75 milímetros sin retroceso alguna bazooka, algunos rayos de comunicación y ametrallador a calibre 50 y eso entonces por este lado por la carretera de Covadonga venían en camión los milicianos del batallón 115 entonces cuando llegamos aquí los mercenarios aprovecharon la situación de que los milicianos estaban arriba de los camiones y empezaron a tirar con la calibre 50 y de mismo se formó el tiroteo ahí en la región de San Blas el enemigo ha creado un fuerte núcleo de resistencia presionado fuertemente desde todas direcciones se ve obligado a mandar dos batallones de refuerzo hacia esa zona la toma de San Blas por nuestras tropas es inminente bueno Fidel entró por aquí por la carretera de Covadonga entonces cuando llegó aquí a la curva aquí imagínate estaban todos los milicianos ahí y la alegría que le entró a la gente empezaron a gritar Fidel, Fidel y entonces la escorta se guerrió porque imagínate estaban los mercenarios a 300 metros ahí y podían haberse una concentración de fuego ahí y haber matado a Fidel también con Fidel venía a Dortico venía vestido miliciano con un fal el hombre entonces se puso ahí junto con los milicianos ahí a tirar tiros ahí también en la cosa y entonces claro que parlante también venía por aquí por la carretera de Covadonga entonces venía llamando a los mercenarios para que se entregaran y se rindieran ya que estaban perdidos y entonces después que hacían esa arena pues ponían en marcha y ese libro y aquí entonces se pusieron el himno del guerrillero imagínate cuando la gente decía, cuando había que decía guerrillero adelante pues la gente le entraba así de la cosa esa patriótica a uno ¿no? y la gente iba que jodía para acabar esto ya de una vez ya que esto estaba ya y la gente iba Gracias por ver el video Cuando Fidel llegó ahí nos dijo que llegó un tanque Nos dijo que a las seis de la mañana nos teníamos que estar bañando en la playa Y él ahí mismo arrancó Ya cerca de las tres de la tarde son recuperados todos los alrededores de San Blas El enemigo se retira en forma desorganizada Nuestras fuerzas se dirigen ahora hacia el último reducto de los mercenarios Playa Girón Nos escondimos en un clóset con un colchón delante Y al rato viene un viejo obrero y nos dice Cóganme esta sábana blanca y vayan hacia el final de la playa para que la pongan Salí para allá a poner la sábana blanca Y cuando ya casi la estaba terminando de poner Pues otra vez vino un avión bombardeando Entonces sentíamos las balas muy de cerca Cómo sonaban, cómo se levantaba la tierra con los palmentos, los impactos Másicamente se levantaron deogenes, los impactos Y quedan sin esca ¡No, no, fuckin, pero antes!, no se levantaron, pero se levantaron ¡Y quedan los principals Characos! ¡Somos han presionados tonos y gracias! ¡No! Y en los ¡Gracias! 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 Cuando nuestras fuerzas se organizaban para el asalto definitivo a Girón descubren en el horizonte unos barcos de guerra norteamericanos que se aproximan en zafarrancho de combate. En el acto cambia el curso de la acción. Se emplazan varias piezas de artillería, algunos cañones autopropulsados y todos los tanques en el litoral. A los pocos minutos descubren cerca de los barcos una buena cantidad de lanchones, botes de vela, botes de motor y embarcaciones de todo tipo. Nuestras tropas suponen que se trata de un nuevo desembarco o un refuerzo que reciben las tropas mercenarias y se ordena a la artillería disparar constantemente contra el enemigo, creando una barrera de fuego entre los barcos y la costa para impedir la llegada del refuerzo. ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! 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 No, no!